Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Radiónica Holística, el canal que se encarga de actualizarte acerca de temas de terapias y temas de radiónica y bueno, otras cosas de conocimiento. Hoy te está hablando Patricia Montoya. Habíamos quedado de estar hoy también con la doctora Mercedes Rentería, pero está en un seminario muy importante para ella, así es que de pronto estamos con ella nuevamente el próximo miércoles. Y yo vine aquí, son las 9 de la noche del día miércoles 13 de octubre. Este video muy seguramente sube ya 14 o algo así, porque aquí el internet donde yo vivo es un poquito complicado el asunto. Pero hoy les voy a hablar de un tema fabuloso. Les voy a hablar de cómo abrir portales dimensionales. Así es que primero, pues es hablar como de qué, cómo es el manejo, qué son esos portales dimensionales. Estamos acostumbrados a ver en las películas esos conceptos como algo pues inmediato y fabuloso, que en las cuales abren portales dimensionales. Tal es el caso de la película de Doctor Strange. Es una película donde el Doctor Strange, que es una persona, es un médico neurólogo y que hace un trabajo minucioso y espectacular como médico. Tiene un accidente, sufre un accidente y en ese accidente pierde sus manos. Así es que él termina por allá estudiando en el Tíbet cómo restaurar sus manos después de pasar muchísimos problemas y muchas pruebas y allá pasa otras tantas y tiene unos aprendizajes fabulosos. En Doctor Strange le enseñan muchísimas cosas a las personas. Lo malo de los seres humanos es que nunca creemos en nada. Pensamos que eso es, que eso es y que son ilusiones, que son cosas pues de la fantasía, de las películas y todo este tipo de cosas. El asunto es que sí, es cierto todas las cosas que uno puede hacer que muestran en Doctor Strange. En Doctor Strange una de las cosas más, como más especiales es cómo abren ellos portales dimensionales y pasan a otros lugares. él se encuentra en el Tíbet, en el monte Kailash y bueno, pero ellos tienen unos templos, unos templos en distintas partes y desde un solo templo abren una puerta y acceden a los otros lugares, a Nueva York, bueno, qué sé yo, al desierto, bueno, cambian de lugar así. Pero nosotros podemos hacer eso. Sencillamente lo que pasa es que la cosa puede ser, en el caso de nosotros, un poco más lenta. Resulta que el ser humano sencillamente no está entrenado para ese tipo de evolución y ese tipo de manejo, si eso hay que trabajarlo. Primero hay que creérsela y segundo hay que trabajarlo. Así es que podemos hacer uso de herramientas diferentes, lo que nosotros elijamos, las, digamos, las herramientas que nosotros elijamos para generar realidades. Tal es el caso de las gemas, de las gemas como por ejemplo, miren esta matista y también los aparatos que usan los magos, como en el caso de las varitas mágicas. Yo hago varitas mágicas porque me encantan. Desde que salió la película Harry Potter, yo empecé a hacer varitas mágicas exactamente iguales a las de la película. Pues ya ustedes saben que soy decoradora de interiores y soy una artesana fabulosa y hago cantidad de cosas solamente por el placer de hacerlas, esta varita mágica es la varita que en Harry Potter es la más poderosa porque la varita de Sauco, esta varita es de Sauco, realmente, y tiene absolutamente todo, tiene una matista en la punta, y tiene absolutamente todos los detalles de la varita de Dumbledore en Harry Potter. Pero también he diseñado otro tipo de varitas como esta. Todos sabemos que los cetros de los reyes eran algo como esto. Y todo el mundo cree que los cetros de los reyes solamente son de adorno. No dicen nunca en las películas para qué los reyes portan un cetro como este. No lo dicen. Pero la verdad es que son antenas para uno enviar energía. Yo mis varitas mágicas, esta tiene un mango de cobre, y en su interior tiene trocitos, yo pulvericé carbón mineral, carbón de piedra. Lo trituré y la varita está rellena de eso, rellena de gemas como estas amazonitas, que son las verdecitas que ustedes ven. Todas las gemas que tiene son gemas reales. Ninguna es pues como un cristal así, ordinario, no, no, no. Yo hago todo supremamente auténtico. Miren las amazonitas. Así es que, bueno, tal es el caso de esta varita. Tiene un cuarzo en la punta. Esto se carga al sol. Sencillamente se carga al sol y uno recibe energía por la mano izquierda y por la mano derecha. Al extender la mano, lanza el rayo que uno quiera para la creación de cualquier evento. Esas varitas mágicas sirven para abrir portales dimensionales. Y obviamente empleamos palabras especiales, algunas personas pues inventarán unos mantras o algo así para abrir esos portales. En Doctor Strange ellos tienen unas armas que son aquellos círculos como, que se parecen como al cubo de Metatron, que son, los visualizan como en energía, como en fuego, como si fueran de la energía como de un rayo. Y eso es lo que ellos envían como herramientas de corte, como herramientas para abrir portales. De hecho, en la película de Doctor Strange, Ancestral, para forzar al Doctor Strange a aprender a abrir portales, lo lleva al monte, a uno de los montes del Tibet, al Everest. Lo lleva, abre un portal dimensional, lo lleva allá y lo deja allá, para que él se tenga que devolver y pueda abrir ese portal él solo, porque se había visto con muchas limitaciones. Entonces, si tú crees que no puedes hacerlo, pues no puedes hacerlo. Él sencillamente le tocó hacerlo, porque si no iba a morir de frío en ese monte. De la misma manera, nosotros podemos abrir portales dimensionales. Tenemos que determinar el tiempo y el espacio donde vamos a estar, lo que queremos hacer, y abrimos ese portal dimensional. En el caso mío, yo los abro con la varita mágica. Los abro en contra de las manillas del reloj. Los abro en contra de las manillas del reloj. Y los cierro, porque por tal que tú abres y pasas, debes cerrarlo. El portal no se debe dejar abierto, porque por ahí pueden pasar entidades y, bueno, qué sé yo, cosas feas. Entonces, sencillamente lo cerramos en el sentido de las manillas del reloj. El hecho es tener una imagen clara. Miren, los pensamientos son cosas. Son cosas. Literal son cosas. Lo que pasa es que nosotros no ejercitamos esos pensamientos. No los ejercitamos sencillamente, y al no ejercitarlos, pues no se vuelven tan palpables. En la medida en que tú vuelves un pensamiento muy palpable, lo cristalizas, lo cristalizas, lo cristalizas, y puedes abrir un portal dimensional y determinar el tiempo y el espacio donde tú vas a cristalizar lo que vayas a cristalizar. Se pueden abrir portales al pasado. Y se pueden abrir portales al pasado para ver solucionadas situaciones. Se pueden abrir portales al futuro. La mayoría se abren en un tiempo posterior al que estamos viviendo, porque queremos generar esa realidad. Y se abren, obviamente, en el aquí y en el ahora, sea para atrás o sea para adelante. Yo he vivido eso, y créanme que es mágico, es completamente mágico. Es sencillamente abrir el portal dimensional, visualizar la realidad que quieres vivir, el lugar en el que quieres estar, la actividad que vas a hacer, y lo haces. De hecho, cuando una persona fallece, entre comillas, que eso nunca sucede, todos los seres humanos tenemos vida eterna, pero esa vida eterna depende de algunos factores. Yo después les voy a hacer un programa acerca de esa vida eterna, así como estoy haciendo este. Cuando no tenemos invitados en indirectos, yo grabo aquí solita y les cuento cosas. Entonces, luego les grabo un programa sobre ese asuntico de la vida eterna. Pero por ahora, con los portales dimensionales, les puedo decir que ustedes pueden programar su vida abriendo esos portales dimensionales. Porque nosotros nos imaginamos ciertas cosas. Yo les había dicho que el trabajo con la imaginación se hace en varias dimensiones. Así como crea la gente esos hologramas. Los hologramas los crean sencillamente haciendo tomas desde distintos ángulos de determinada persona, animal o lo que sea o situación. Nosotros podemos crear la vida que queremos vivir, la nuestra, visualizando todo también desde distintos ángulos. La misma escena, verla de frente, verla de atrás, verla de un lado, verla del otro, etc. Pero podemos abrir el portal dimensional. Abrir el portal, visualizar cómo lo atravesamos, visualizar todo lo que quiere ver ahí. Y se afianza también haciéndolo varias veces. No hay que hacerlo una sola vez, puede ser varias veces, pero sin ansiedad. Y lo haces y luego sales de la escena y te dedicas a hacer tus cosas sin ponerle ansiedad al asunto. Eso es completamente mágico. La apertura de portales dimensionales. Les recomiendo la película de Doctor Strange. La otra película, no me acuerdo cómo es el nombre, se llama como Zunker Punch, algo así. Yo no sé pronunciar eso. Que es de una niña, unas niñas que eran como bailarinas, unas niñas de las cuales abusaban, las tenían encerradas para prostituirlas. Pero ellas hacían unas presentaciones en escenario para los clientes del lugar. Y en esas presentaciones la niña se imaginaba que ganaba unas batallas. O sea, ella se veía y veía las armas que ella elegía para matar a sus enemigos y todo eso. Y tal como trabajó todo eso con la imaginación, ella vence en la realidad. Esa es otra película que es importantísimo que la vean. Esas dos películas son mis sugerencias para hoy. Sería ideal, bueno, no tienen que hacer pues como estas varitas mágicas. Son muy elaboradas. Yo todo lo que empleo son materiales naturales. Y miren que no tiene pegante sintético el tubo para pegar la gema. Todo, todo, todo tiene conexión energética. Es pero muy, muy poderosa mi varita mágica. Y yo hago de todo, abro portales dimensionales. De hecho, abrí el portal dimensional para cambiarme de ciudad, para estar donde estoy viviendo, que vivo en un lugar fabuloso. Y estoy inmensamente feliz en otra ciudad acá en Colombia. Así es que, bueno, lo otro que la gente puede utilizar son gemas. Este tipo de gemas. Coger una gema y sencillamente abrir el portal con la gema en la mano. Yo siempre lo abro en contra de las manillas del reloj y lo cierro en el sentido de las manillas del reloj. Esta puede ser otra buena opción, pues si no tienen varita mágica. Bueno, de las varitas mágicas, la madera es muy importante. O sea, esta es la de saúco, pero yo tengo de ébano, tengo de cedro, tengo, bueno, hay muchos árboles que son muy poderosos. Pues en realidad hay personas que usan la varita como tal, o sea, el palito. Y si no, tus manos tienen mucha energía. Esa es la otra cosa. Uno puede hacer eso, pues miren que en Doctor Estroense es con un anillo, con un anillo con el que abren los portales. Entonces, también el anillo puede ser imaginario, puedes no tenerlo en tu mano, sino imaginar que tienes un anillo con una gema muy poderosa y que abres ese portal y ya, tienes tu anillo para hacerlo. O bueno, también se pueden imaginar usando esas armas que emplean en Doctor Strange, que son también muy poderosas. Bueno, es algo que la gente no le da valor a la imaginación, pero todo lo que haces con la imaginación sencillamente se presenta. Así es que, bueno, están ya informados de cómo abrir portales dimensionales. Espero que los usen, que creen muchísimas cosas a partir de ahí. Lo otro que se puede hacer perfectamente es abrirlos con mesas radiónicas. Mi mesa angélica puede abrir portales dimensionales, pasar a otras dimensiones, porque una mesa radiónica es sencillamente un plano energético en el cual se ejecutan cosas. Entonces, yo también puedo abrir portales dimensionales con mi mesa cuántica Metatron, claro que sí. Para quienes estén interesados en adquirirla, yo siempre dejo el número telefónico para que me escribas por WhatsApp. Por ahí no atiendo llamadas telefónicas, solamente me hablas, me escribes por WhatsApp, para darte toda la información acerca de la mesa cuántica, que también es fabulosa. Con eso pueden hacer maravillas, pueden trabajar todo lo que quieran como terapeutas. Absolutamente todo se puede trabajar con esa mesa, así es que están invitadísimos a adquirirla. Y bueno, hasta aquí esta historia de los portales dimensionales. Gracias, gracias. Estamos siempre conectados. Gracias.